Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cosa Semanal, estoy aquí frente a mi humilde fogata relajándome un poquito en esta temporada navideña. Nota aclaratoria, este Cosa Semanal se supone que hubiese salido la semana pasada sin embargo pues debido a ciertos incidentes que sucedieron que pronto van a ver, pues no pude editar este video. Se supone que este fuese un Cosa Semanal mezclando pietaje nuevo con este pietaje que estoy grabando ahora pero sucede que el Cosa Semanal que se grabó la semana pasada aparentemente desapareció de mi cámara. Dicho eso, la semana pasada estuvimos presentes en la grabación para el video parrandeando con los youtubers boricua. Esto es una canción que se está vendiendo en iTunes por solo 99 centavos y todo va directamente al hogar del niño. Por favor, cumplen la canción y estarán ahí apoyando una buena causa. Vacilamos con todos los youtubers que estuvieron ahí y miren estos clips que grabamos. ¡Gorillo! Esta canción está disponible en iTunes por tan solo 99 centavos y van a estar cooperando con una gran causa. Queremos desearles unas felices navidades, mi gente. ¡Qué espíritu navideño! ¡No, yo uso gafas! ¡Yo uso gafas! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga un malo le desea que pase una navidad bien sexy porque todos ustedes son sexy y lo saben! ¡Chacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele! ¡Para que vayas de bomba! ¡Bomba! ¡Para que vayas de bomba! ¡Bomba! El pasado 17 de diciembre fue el día mecumareño del abrazo que comenzó en el Paseo de la Princesa y terminó en la Plaza de Armas. Y le queremos dar un agradecimiento a la batucada que estuvo presente, a Wilson que estuvo ahí presente con nosotros todo el día, que grabó, sacó fotos y después terminamos yendo al libro con él. Un agradecimiento a Hambo también que estuvo ahí con nosotros dando abrazos por ahí para abajo. Y por supuesto a todas las personas que estuvieron presentes ahí dando su cariño y amor, a todas las personas que estuvieron caminando por ahí ese día en San Juan. Les voy a mostrar algunos de los clips que grabamos en el día de algo maneño del abrazo. Voy a aprovechar y coger todos esos clips que grabamos y hacer algo bien lindo. Así que pendiente de ese video tan pronto salga. Miren esto. ¡Espérate! ¡Ahora es que parado, parado! ¡Muchas felicidades! ¡Te quiero un abrazo! ¡Te quiero un abrazo! ¡Beso! ¿Qué es lo que está pasando? Estamos aquí regalando abrazos en el día mecumaneño del abrazo. Hoy es diciembre 17. Estamos acompañados por toda esta gente linda y todos los días. O sea, hemos tenido muchos clientes en este día que estamos repartiendo abrazos como si fuese en el bote de agua en un cociente huisi y andes. Luego de un día de tanto amor, seguimos para el día que se dio lugar en el Choliceo. Vacilamos muchísimo, muchísimo y se podría decir que yo la pasé un poquito más cabrón que los demás. miren por qué. Miren por qué. ¡Nadie afuera! ¡Nadie afuera! ¡Nadie afuera! ¿Qué llaman de afuera amigo? ¡Ángel! ¿Está bien abierto? ¿Cómo estás? Esta es la que estamos en el día, lo metí los boteas en el ojo. Hopefully me van a dar un parcho para ser bien pirata. Bueno dale, esto no se acabamos, vaya ahorita. Voy a hablar contigo. Por si acaso, miren como esta semana ha estado mi ojo, ven que uno está completamente dilatado, pues ese fue el que recibió el cantazo. Bueno, queremos informarles que este va a ser la última cosa semanal por este año. Vamos a tomar un leve receso navideño, obviamente para estar relax, jugar con nuestros regalos, si es que me regalan algo, porque si me regalan ropa me voy a cojonar. Y volveremos en Enero con mucho amor y mucho entusiasmo, porque lo que viene por ahí para abajo está bien chévere. Esta semana soltamos el video de Pajaros Molestos, que salió inicialmente en el programa de Cine Gamer. Aparentemente, mano, a la gente le encantó ese video. Miren estos comments súper positivos. Sinceramente, yo jamás en mi vida me hubiese esperado que a tanta gente le hubiese gustado este video. O sea, tú estás viendo estos comments. Hay alguien que se tiró esta imagen otros días en la página de Mecumano de Facebook, y yo no sé, esto está cabrón. Esto representa un leve vacilón que está surgiendo debido a toda la gente que empezó a ver Mecumano desde el video sexy lo sabe y están tratando de exigir que hagamos las mismas cosas. Bueno, sí, en algún futuro veremos otro video similar a ese, pero si están aquí tienen que prepararse a ver un contenido variado. No siempre vamos a estar haciendo lo mismo, pero ya entiendo porque ustedes se merecen algo más de la misma mierda una y otra vez. Quédense con nosotros y si no les gusta, se joda. Y seguimos con la pregunta de la semana. Ya que este va a ser la última cosa semanal de este año, ¿cuáles son sus resoluciones para el año 2012? Engordar, rebajar, conseguirse novia, conseguir ese trabajo. ¿Qué usted quiere hacer para el año que viene? Esto ha sido Tuvo para Cosa Semanal. Espero que tengan unas felices navidades, que compartan con sus familias, con sus amistades. Próspero año nuevo y nos vemos el año que viene. ¡Gracias!